Y aquí estamos en un nuevo video de... Continuamos con el Mambo, no justo donde lo dejamos, sino que de vuelta en Jakon's Dome. Para terminar la misión de Tilly, es decir, de Lili, la de... ¿Sabes a quién he visto? Porque por fin ahora tengo una mejora, más bien dicho un perk o habilidad especial que me hace que la revista me den el doble de bonificación. Me da más 20, está súper súper buena y no la haya visto antes. Porque así no tengo que llegar hasta senda de habilidades, sino que tengo que llegar hasta 80 o cerca del máximo no más. Y lo hago con la revista y el resto. Aquí está, revista del programador. Pas dentro, sin temor, vamos a completar esta misióncita. ¿Has tomado una decisión sobre Lili? Necesito saberlo antes de hacer nada más. Sí, amigo mío, voy a decirle. Aplica estimulantes neuropéptidos en el cerebro del acechador nocturno. Los resultados serán similares a los de un cerebro vivo. Eso es brillante, sencillo, pero elegante. No sé cómo no se me ocurrió. Buenísima, somos todos unos científicos y completamos esta misión. ¿Y ahora qué pasará? ¿Mi amiga Lili estará a salvo de la esquizofrenia? ¿Quién sabe? Vamos a ver. ¿Te puedo ayudar en algo más? Eh, ¿qué tal tu investigación sobre la cura para los nocturnos? Muy prometedor, pero de momento no voy a poder sintetizar la droga. Tengo que volver a mi trabajo. Ya, vale. Bueno, estás trabajando. Eso, bueno. Quizás en un tiempo más nos dice algo. Pero completamos esta misión sin sacrificios mutantes. Ahora sí que sí, vámonos de aquí. Y eso era todo. Eso era todo. Por eso subí tanto ciencia. Pero igual nos sirve para hackear sistema. Así que había que subirlo igualmente. Bueno, no pasa nada. No hay desperdicio si subes ciencia. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Vamos a ir al Red Rock Cannon a ver qué se guarda ahí. Que supuestamente era una base de la RNC. ¿Capaz tiene alguna misión para mí? Porque estábamos sin chamba. Vamos a ver qué se teje. Miren, aquí están de nuevo estos mendigos saqueadores. Vamos a darle clases y no es jueves. Ah, mi amiguito se lo manda con un solo... Me parece que yo no ir la junto. Pégale un golpe. Buenísimo, le reventó la Jeta. Me han matado toda rota. Pégale un combo. Buenísimo. Esta revienta a Jeta con un mangazo. Imagínense, te pega un combo. Verónica, fuiste bueno. Te reventó el cráneo. A ver si tiene algo bueno. Ah, estas células son re pesadas. Pero llevémoslas nomás. La codicia mató a Torbellino. Vamos a pegar el rifle igual. Se lo vamos a dar a Verónica. Vamos a reparar riflecitos. Podría llevar el rifle porque igual creo que tengo harta munición o no. No, no tengo nada de munición casi. Porque pesa mucho. No conviene llevarla, como digo. Ah, no se puede reparar eso. Ahora para ahorita. Vamos a hacer la verga. Mira, acá hay hartas zonas por explorar. Vamos a ver qué encontramos. Esperemos que no sea una muerte segura. Ni un sanguinario que nos papearon hace unos videos. Pero bueno, ¿qué se les va a hacer? ¿Qué se les va a hacer, gente? Vamos a ir con otra arma. Que esta arma está muy desgastada ya. Desgastada por el tiempo y el espacio. Va a ocupar las pedazos de arma. Buena arma, pero tiene pocas balas. Con este es como un revólver. Aquí. Y hacerle un ir a Poseidón. Uy, ¿por qué hay tantos engendros aquí? Perro guardián del maníaco. Vale, puro maníaco aquí. Ya me tincaba. ¿Quién me dispara? Disparame esta. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Está muy lejos. Vamos a acercarnos. Ahí, estos perritos. Hay que tenerle cuidadito. No puede pegar la tiña. Así que matemos a los demás. Era un perro malo. Un perro con rabia. Había que sacrificarlo. Lo siento. Otro perro con rabia. Palo lobby, amiguito. Vámonos. Oye, hartos perros con rabia, güey. Me quieren pegar la tiña, güey. Anda, a pegarle la tiña a tu abuela. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La cabecita? Muéstrame la cabecita. ¿Cómo? Lo siento, pigín. Muérete. Uy, osito. Buenísimo. Se los papión, mi amiga. Y mi ojito bot. Eddie. O Ed-E. Ah, aquí está el ejendro. Muérete. Espero de chuntarle porque nunca sabes cuándo la chunta o no. Ah, mírate, tiene nombre. Este es malévola. Ahí está chocando ahí, güey. Que soy desgraciado, güey. Este parece que tiene un revolver. Vamos, amiga. Pégale un combo. Pégale un combo para que se vea esa cosa. Ahora quedó desarmada, güey. Lo siento, amiga. Tómatela. Pues buena. La otra la llegó a puro maletear, no más. Pero cacharon que cuando aparece la señora fortuna no lo mate, sino que lo desestabiliza. ¿Quién más queda? ¿Quién más queda por aquí? Perros con radia, parece. Bueno, ahí se la va a matar mi amiga. Ahí se lo mató. Hoy, el otro día, fui a jugar a la pelota y se metió un perro. Bueno, así que el edio siempre pasó por el mismo lugar y el perro como que me desconoció, güey. Me empezó a ladrar, me siguió por toda una cuadra. Méndigo perro, güey. ¿Será porque me debería matar a su compañero de este asentamiento? ¿Quién sabe, güey? Ah, ese perro me dio mucha raya, güey. Me perdió toda la cuadra. Y después de la vuelta, pasé por otro lugar para que no me siguiera el méndigo perro. Y llega y de la nada, güey. No había ningún perro en toda la cuadra, güey. Y había un perro corriendo casi de la cancha. Corrió como 100 metros, maldito perro. Solo para ladrarme y seguirme otra cuadra más allá, güey. No, Dios santo. Cuenta más la cueva, güey. Eso no me pasaba como hace mucho tiempo que no me seguía un perro, güey. Qué raro, güey. Y miren, encontramos un diario de armas, buenísima. Algo bueno siquiera y tengo mucha agua sucia. Espero poder crear agua limpia. Y miren, bolsa de doctor y una sidra, güey. Ah, no, no, era hidra. Qué triste, güey. Para crear hidra necesitas muchas cosas, güey. Está bueno, pero está difícil crear hidra. Necesitas sangre, acechador nocturno. Y hongo de cueva, con cosas que son bastante raras, güey. Bueno, les dejé muchas balas de 10 milímetros que nos vamos a ocupar por un buen tiempo. Vamos a seguir haciéndola del saqueador de tumbas, saqueador de hogares. Mira, este está, uy, muerto. Y torturado, parece. A ver si encontramos algo por acá, güey. Sería bueno encontrar una fogata porque la verdad necesito crear comidita. Mira, carne humana, me está jodiendo. Este es el verdadero dog meat. Es decir, el flechiguana. Así que le dan carne humana a los pobres perros. Por razón le dio la rabia, güey. Violeta, güey. Este perro igual se llama Violeta, güey. Me está violenciando, güey. Cana de perro. Cerebro de Violeta, güey. Ah, creo que esta era para una misión. Que podría ponerle este cerebro a un robot. Vamos a llevarlo igual. Nunca se sabe. Para que el robot tenga el cerebro de un perro sarnoso. Un perro con rabia. Un perro malébola. Porque era de maniáticos. Un perro de rocadicto. Eh, ¿qué más acá? Carne de perro. Carne de estación central. Hermoso. Me gusta, necesito una fogata, güey. Y la fogata que conozco está bien lejos. No quiero viajar, güey. Mira, una camita, güey. ¿Cómo estamos en sueño? Estamos bastante jodidos. Así que vamos a dormir una... Hasta el otro día. Listo, como nuevo. Y tenemos más sed que un camello. Vamos a tomar una aguita. Porque ya saben, esto es el maldito desierto. Aquí no le da sed en el desierto. Mira la carne humana no... Capaz no quitan karma si no comer esto, güey. Ay, no, no sé, güey. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé si comer esta carne será muy buena, güey. Tampoco es que me dé tanto, güey. La carne de perro más buena, incluso, güey. Vamos a botarla, güey. No sé por qué, pero me huele mal, güey. Me huele mal la carne humana. La carne humana de los perros, güey. Mira otra revistita, buenísima. Revista del programador. Esta es la que ocupamos recién. Hermoso. Bueno, no había nada. Vamos a ver la estación del frente. Aunque está apoderida en radiación. Espero que no sea letal, inmortal. Y, güey, aquí están todos estos perros mutilados. Uy, se los papió mi amigo... Mi amigo ED, güey. Mi amigo ED se los mandó para el lobby. Le valió tres hectáreas de ñungas que sean... Que sean perros raquíticos. A ver si... Hay una fogata por aquí, güey. Por favor, una fogata. Que valga la radiación. No, la verdad no creo que haya mucho, güey. Voy a meterme, pero no... No, no, no hay nada. Sigamos con el mambo. Vámonos para acá. Era para allá. Vale, vale, vale. ¿Y qué hay por aquí? Por allá estaba la colina de los sanguinarios. Así que no hay que ir para allá. Para allá es caca. Para allá no hay que ir. Espero encontrar una fogatita. Porque la verdad me está dando... Me está dando un tic nervioso por no poder cocinar esta carne que tengo. Vamos a comernos un kebab de gecko. Para recuperar vida. A ver, a ver. ¿Y qué cosa hay aquí? Un gecko, güey. Y yo comiéndome carne de gecko, güey. Qué hermoso. Márete, maldito. Ser mutante, maldito gecko. Y saben que mi hermanito chico... Ve unos monos. Ve unos monitos, güey. No sé si es Papa del Troll. Una cosa parecida. Y sale... Y sale un... Un personaje que tiene poderes de gecko, güey. Es chistoso porque... Se viste como un gecko, güey. Como estas cosas, güey. Y... Ya, pero la cosa es que le regalaron unos peluches de... De ese... De ese personaje. Y le... Y no le puede decir gecko, pues le dice... Gecko, güey. Le dice gecko. Me da mucha... Me da mucha gracia porque yo pensaba que... El personaje de verdad se llamaba gecko. Como que decía... Mira, baby. Un gecko. Decía... Un gecko. Aquí está el gecko, güey. Y decía... Vamos a decir llamarte gecko. Porque igual yo conocí a personas que le dicen gecko, güey. Pero... Después... Después... Recién... Eso fue hace meses, güey. Y... El otro día... Vi que... Estaba viendo... Monito. Y veo y sale el gecko, güey. Y en vez de decirle gecko, le dicen gecko, güey. Y tenía los poderes de un gecko. Y dije... Ah, pero era gecko, güey. No gecko, güey. Historia que le importan una pinga. Pero bueno. Igual me hizo gracia contarla, güey. Porque yo... Yo siempre pensé que era... Se llamaba gecko. Y era gecko. ¿Y cómo entra por ahí? Que da la vuelta del tonto, parece, güey. No hay muchos indicios. Por aquí creo que es entrado. Vamos... Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué se teje. A ver si hay... ¡Ay, me asustaste, güey! Un... Maldito legionario, güey. Eh... Piensa rápido. Necesito un arma potente, güey. Vamos a ocupar el rifle de caza nomás, güey. Ahí la vamos a arreglar, güey. Méndigo perro. César te ha marcado de muerte y la legión se limita a obedecer. Prepárate para la batalla. Vamos a echarle una guardadita antes. A mí se me hace que eres marica. Méndigo perro. Yo quería acción, me diste acción. Madre de enfermoloide. Uy. A ver, te voy a tirar unas granaditas. Y espero que mi amiga Verónica no vaya corriendo hacia ellos como una kamikaze. Espero nomás. Voy a tirarle la granada de plasma. La más potente que tengo. Amiga, no vayas para allá. Voy a tirar una granada de plasma, por no sea imbécil. Tómate, la enferma. A ver, a ver. Y como siempre les digo. Fue como una enferma directa al ataque. Y no le hago nada, güey. No le hago nada de plasma. ¡Buenísimo, amigo! Lo mató. Pero me morí, güey. Me acribillaron. Apareció mi ángel de la muerte, güey. ¿Cómo me mató de todo enfermo, güey? Voy a ocupar la carabina. Y aquí vamos a chotarle la cabecita. Buenísima. Un criticazo. Ahora debería haber mal. A ver, a ver. Uy. ¿Cómo me matan tan rápido, güey? ¿Qué onda, microondas, güey? Me hicieron verga en tres segundos, güey. Voy a ponerme un... Med X para que me hagan menos daño. Y un Psycho. Ahora voy a seguir ocupando esta que es bastante potente, güey. Me cago en todo. Me mataron. Es que las granadas funcionan, pero que esta otra enferma va a atacarlos como si no hubiera un mañana, güey. Ya, aquí. Dos. Uno menos. Creta y otro me van a matar, güey. Y tirele granada al frente, güey. Que soy imbécil, güey. ¿Y munición? Necesito munición. MF, microfición, ¿me sirve? Vamos a ir con todo el power. Vamos a darle en la madre. Con nuestro moderador de energía. La nueva potente que tenemos hasta ahora. O más eficaz siquiera. Espero que no me maten a mi amiga. ¡Oscuro espinazo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Castigo! ¡Castigo tu abuela! ¡Buenísima! ¡Pégale uno! ¡Buenísima! Buena, buena. ¿Cuánta tiene? Buenísima. Está tanqueando, mi amiga. Como nunca. Bueno, como siempre. A ver, a ver. Quedan dos, no. Quedan dos. Matemos al enfermo. Matemos al infiel. Creta la que ante mi amiga, creo. Creta. Verónica no se los puede tanquear a todos. Bueno, enfermo. ¡Dios santo! Muérete, muérete, muérete. Verónica murió, weón. No, casi lo hacemos, weón. Que nos maten nomás, weón. Muéete, impeliz, weón. Este enfermo. Buena. Por lo menos los matamos, weón. Pero no puedo reivir a Verónica, weón. Ahora sí. Plasma gun. Hijo de la ñunga, que me quieres pegar. Anda, pega a la tabuela. Weón, me da el ataque que... Que... Ay, me da el ataque que no le hagan nada, weón. Puedo tener la mejor arma y le sigo pegando menos que un... Le pego menos que un mosquito, weón. Ese, es que el jefe es el que pega más, weón. Este no, el que está más atrás, weón. Ahí se pega un huevo y medio, weón. Parece que le erre todos los tiros, weón. Más encima, más encima, weón. A ver, a ver. Hijo de tu madre. Vamos a matar al de acá. Vámonos. Uy, lo mataron. Creta, 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 creta. Ese hijo de su madre, weón. Esto es un tanque, weón. Vamos a inyectarle a mi amiguita. Unos dos siquiera, para que sobreviva. Aquí en la cabecita tenemos Gendro. Buenísima. Le sacamos el arma siquiera. Vamos a ocupar la carabina. Creta, ese enfermo es el que... El que huevea, weón. Vamos a inyectarle acá. 5%. Vámonos. Buena, 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 buena. Peca el otro. Buenísima, hermana. Hermanita, hermanita. Sobrevimos la catombe. Vamos a matar a todo mi gendro. Que me caen como el ajo. Sin supervivientes, como les digo. Vámonos. Me queda un poco de tiro. Sin supervivientes. Hijos de la ñonguísima, weón. Me tiene las bolas llenas, weón. Hijo de tu madre. Anda, disparé a tu abuela. Buenísima. Lo mandó la mierda, weón. Ahí se me pegó, weón. Hermoso. Que no me mate, que no me mate. Saque, saque. Dios santo. Dios santo. Yo estoy más pegado justo ahora, weón. Ay, la creta. Buena, 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 buena. Ah, como que la otra como que los manda a tomar por culo nomás. Pero no los mata. A ver. A ver, mátalo, amigo. Eh, eh. Mátalo, 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 mátalo. ¿Cuánto tiene? Tiene harta vida. Tanquea, tanquea, tanquea. Vámonos. Buenísima. Amiga, pégale un combo y lo mata, weón. Está casi, está casi, está casi. Buenísima. Sin cabeza. Matamos de todo engendros otra vez. Hijos de la ñonga. No sé cómo lo logramos. Gracias a mi amiguita nomás. A mi amiguita, a mi amiguita, a Veroniquita. Que se lo tanquea como una campeona. Si no, no lo logramos. Como siempre les digo, mi amiguita está rotita. Me estás haciendo cargar con lo que más pesa, ¿no? Buenísima. No me quitaron tanta vida, por lo menos. Eso, hijos de la ñonga, weón. Me caen como el ajo, weón. Como el reverendo ajo. Decime que son más duros que panda hierro, weón. Y yo no le hago ni coquilla con mi arma, weón. Tendría que tener un arma mejorada al máximo, weón. O no sé, weón. Santificado que se muera en todo mi género, weón. La carabina de repetición, mira, weón. Tiene mi mejor arma, weón. Y pegan como padrastro, borracho, weón. Buenísima. Preparamos nuestra carabina. Hermosa carabina. Miren, aquí están estos engendros. Bien, pero bien muertos, weón. Y a este otro, no sé cómo se murió, weón. Parece que le dio como un ataque, weón. Se murió de la nada, weón. Que yo no lo había matado, weón. Me estás haciendo cargar con lo que más pesa, ¿no? Una muerte súbita al pobre hombre, weón. Al hijo de su madre, weón. Y no sé que tengo tantas cosas que pesan. Debe ser comida o algo así. Pero no... Encuentro que tengo muchas, muy pocas cosas en comparación a otros videos. Pero estoy súper lleno, weón. Yo creo que son las balas, no más, weón. Las balas pesan caleta, weón. Recuerden que jugamos a este juego en el modo mega hiper súper difícil. Por lo que... Hasta las balas pesan, weón. Que una putada, pero bueno. Así es este modo de juego. Pero bueno, sigamos con... Nuestra vida. Para allá había algo así, recuerdo. Y nosotros queríamos entrar al... A esta zona que encontramos, pero... No sé dónde está la entrada. Supuestamente debe estar por acá, weón. Esperemos encontrarla en este video. O algún día. Para allá queda ahí, weón. Ah, no, muflones no más. Nada, aquí debe estar la entrada. Después vamos a ir para allá. Siempre en esos pueblitos siempre hay... Buen loot, hay buenas cositas. Y la verdad, voy necesitando raraway. Y cosas para... Para curarme. Estoy bastante seco, weón. Estoy mendigando prácticamente. A ver, ¿y aquí no hay nada? Parece que no. No hay mucho. Hay bien poco. Está todo pelado. Uy, me asustaste, amigo. Ah, aquí está el cañón. Vamos a ver. Ah, aquí creo que están los grandes Kank. Sin mal no recuerdo. Si mi memoria no me falla. Aquí están estos mercenarios. Y mira, una caja de municiones. Qué raro que estén estas cosas aquí, weón. Hay un viejo muerto. Espero que sea de antes de la guerra. Sí, creo que son los grandes Kank. Algo me dice, espero que no sean los legionarios. ¿Se imaginan? Justo los legionarios. No me encanta cuando van cambiando los paisajes, weón. Es un detallón de aquellos. Mira tú. Aquí están estas casuchas. ¿Quién no puede entrar? Hermoso. Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca. Veo personas, veo civilización. Y sí, pues ya estamos acá ya. Este es Red Rock Kank. El cañón de la piedra roja. Sí, muy roja. Muy comunista. Vamos a ver. Sí, encontramos gente. Aquí sí. Buenísima. Acá hay un gran Kank. Ojalá hubiera más gente como tú. Ah, mira, me tienen buena onda. Ojalá hubiera más gente como tú. Ah, mira, qué lindo, qué hermoso. Podemos crear nuestra agua. Mira, filete de keko. Podemos hacer ocho. Esto igual pesa. Los filetes de keko pesan un kilo. Y filete de estación central. Igual, ahí tenemos 16 kilos al tiro. Así que hay que ir comiendo esas cositas. Esas carnes de perro perruno. Amiga, dame el agüita. Me estás haciendo cargar con lo que más pesa, ¿no? Dame el agüita que no sé cuándo vamos a encontrar otra fogata. Mi amigo tiene más agua sucia. Agua purificada tiene. Bueno, vamos a crear agua limpia. Mira, nos faltó una sola agua para poder hacer más agua purificada. Pero algo es algo. Y le doy un poquito de agua purificada a mi amigo. Como él no necesita agua para funcionar, se la doy. Para que no se la tome mi amiga Veroniquita. Ay, que soy malo. Vamos a ver si encontramos al jefe jefísimo. A ver si nos puede dar alguna misióncita por aquí, por allá. Mira aquí. ¿Dónde más va a estar el jefe si no es en la casa más buena de la comunidad? Es un clásico eso. Ah, están comiendo aquí como el gran salón. Mira, tienen su consejo. A ver. Papá Khan, mira tú. Vaya, ha llegado el cachorro a la guarida del lobo. ¿Qué se te ofrece? ¿Puedes hablarme de tu gente? ¿Quieres oír la historia de los grandes Khan? Es muy larga. Llena de honor, gloria y traición. Hemos sufrido. Pero recuperaremos nuestro esplendor. Buenísima. Quizás podría darme la versión reducida. ¡Qué prisa hay! Bueno, como quieras. Los Khan vinimos al este huyendo de la RNC hace 14 años. Entonces gobernábamos el yermo y no obedecíamos a nadie. Pero subestimamos a las familias del Strip, que nos hicieron retroceder hasta Bitter Springs. Estuvimos allí hasta que llegó la RNC y nos trajo aquí. Mira tú. ¿Cómo te derrotaron las tres familias? Se aliaron con House, que se autoproclamó el amo de New Vegas. Los ayudó con los recursos de la ciudad. Armas, tecnología, chapas. Estaban mejor equipados y no pudimos hacerles frente. Mira, lore profundo, lore puro y duro. ¿Qué pasó en Bitter Springs? Cuando la RNC llegó al desierto de Mojave pensamos que serían presas fáciles. Asaltamos caravanas, ciudades y campamentos. No podían detenernos. O al menos eso pensábamos nosotros. Nos siguieron la pista hasta Bitter Springs y nos sitiaron. Cuando nuestros niños, enfermos y ancianos, intentaron huir por un camino cercano, la RNC los abatió a tiros. Chuta, güey. La RNC no ha podido dar esa orden, lo va a decir. Ellos dijeron que había sido por falta de comunicación, pero que se lo cuenten a las familias de las víctimas o a los supervivientes que desterraron. Dios santo, güey. Oh, güey, qué mala cueva, güey, qué mala pata. Bueno, hoy la RNC, concha de su madre. Ah, le disparó a niños, güey, estos conches de su madre. Bueno, ya no contó el lore, uh, mejor no le hubiera preguntado. En fin, no me sorprende. Los jóvenes no tenéis ningún interés por la historia. ¿Quién eres, amigo mío? Te pegas un tute hasta el cañón Red Rock, entras aquí como perico por su casa y dices que no sabes quién soy. Reconozco que tienes agallas. En fin, pues yo te lo explico. Soy el jefe de los Grandes Khan, el más grande de los Khan, si lo prefieres. Esta es mi tribu y este mi pueblo. Mira, mira, era el papá Khan, literalmente. Ah, Dios mío, amigo mío. Y no me dio ninguna misión. Bueno, y aquí está Regis. Nunca te había visto por aquí. ¿Qué te ha traído hasta los Grandes Khan? Una misión. ¿Cuál es tu opinión sobre la RNC? Es difícil responder a eso. Han hecho cosas horribles a nuestra gente, de eso no hay duda. Y he matado con gusto a muchos de sus soldados. Pero soy incapaz de odiarlos como papá Khan. Las cosas nos irían mucho mejor si fueran ellos y no César quienes estuvieran al mando. Mira tú, eso tiene algo de lógica. Entonces, ¿si tuviera el mando de una tribu combatería junto a la RNC contra César si te lo pidieran? Supongo que si me lo pidiera, lo haría. Pero no lo creo, porque papá Khan está al mando ahora. Y no creo que lo deje. Ah, sí, es como para envenenarlo y que quede este al mando, mira tú. Hálame de papá Khan. Papá es uno de los mejores líderes que han tenido los Khan. Nos ha mantenido unidos en los peores momentos desde que abandonamos California. Pero Bitter Springs le cambió. Tras la masacre empezó a odiar a la RNC con todas sus fuerzas. Y a veces me preocupa que eso haya afectado a su mente. Sí, sí, sí. Lo que vio este hombre es patrón malo. Se vio morir a gente inocente. ¿Qué quiere decir con eso de que el odio de papá le envenenó la mente? Nada, olvídalo. No debería hablar de eso con gente de fuera. Lo decir, ¿quién eres? Me llamo Regis. Soy el asesor de papá Khan y su mano derecha. También soy el encargado de ejecutar las leyes de la tribu. Así que compuértale. Adiós, amigo mío. Hasta la próxima vez. Ninguna misión por acá. Seguimos sin champa. A ver, amigo, amigo Carl. Ya te he advertido. Estás a esto de convertirte en un enemigo de César. Y eso no es nada bueno. Ya soy enemigo de César, amigo mío. Acabo de matar a unos legionarios que llegaron a matarme. ¿Qué opinas de los grandes Kank? Son una tribu de buenos guerreros con muchas tradiciones honorables y un pasado glorioso. Será útil tenerlos con la legión. Mira, tú y este tipo lo quieres reclutar para la legión. ¿Quién eres? Me llamo Carl. Su excelencia César me ha enviado de emisario a los grandes Kank como símbolo de nuestra alianza. Mite, que era enviado de los César y me acaba de matar a tu aliado, maldito perro. ¿Qué alianza? El gran César ha prometido a los Kank la parte oeste de New Vegas a cambio de luchar con la legión cuando llegue el momento. Mira, tú estás haciendo alianzas bien artimañosas. ¿Qué papel tiene en la legión del César? Soy uno de los frumentari. Tengo órdenes de explorar el yermo en nombre de César y establecer contacto con las tribus que podrían ser más útiles. Podría decirse que soy mitad explorador, mitad embajador. Me han destinado aquí como parte de la alianza entre la legión y los grandes Kank. Mira, mira. ¿Qué espera la legión de los grandes Kank? La RNC les ha oprimido cruelmente, pero los Kank siguen siendo unos guerreros valerosos. Es todo un honor para la legión rodearse de aliados como ellos. Sí, este tipo ni se cree lo que dice. Venga, habla. Adiós, perro amigo. Adiós. Y ninguna misión hasta ahora. Y tengo a una Green Reaper aquí, con sus ropas todas tétricas. Me caes bien. Has estado a nuestro lado, cuando no muchos lo harían. Así como salvamos a algunos que estaban por allá. No me acuerdo de dónde. ¿En unas ruinas? Ahora no. Estoy ocupado. Vale, muy ocupado por algo ahí haciendo nada. Parece que no nos van a dar ninguna misión. Qué triste, güey. Parece mucho. Mira, aquí no puedo dormir, hermoso. Aquí no puedo pasar. Más hermoso aún. Ninguna misión por acá. Tanto mapeado para que no haya ni una sola misión. Qué raro. ¿Y esta? ¿Y esta tipa? ¿Eh? Ya me recuerdo que mi primera partida yo los maté, güey. Y a la primera que pisé acá, todos me acribillaron. Bueno, en realidad cometí un genocidio purgando esta ciudad. Pero bueno. Es algo de que... De lo que no me siento orgulloso. Vamos a hacer caca. 20 minutos después. Bueno, parece que nadie nos va a dar ninguna misión. Voy a seguir explorando esto un poquito más. A ver si hay algo bueno. Mira, ahí puede haber algo. Vamos para allá. Espero no despeñascarme. Vámonos por otro lado. Aquí podría haber algo. Vamos a ir hablando con la gente. Me cago en Benny. Le haremos. Eh, Benny, concha de su madre. Todavía no lo vamos a ver. Me cago en Benny. Ostras. Todos se cagan en Benny. Son muchas sílabas. ¿Qué quieres? ¿Te parece que sí nos puede dar alguna misión? ¿Qué puedes decirme de los grandes Kang? Pues te cuento que son toda una panda de matados que no aprecian el arte. Solo tienes que fijarte en el proceso de iniciación que emplean. Ya, mira. Conversación 33. No pareces contento con ser un gran Kang. Quizás te iría mejor en otro sitio. Sí, es verdad. Tienes razón. Quizá deba buscar mi verdadera vocación en algún lugar donde sepan apreciar mi poesía, como la antigua fortaleza mormona. ¿Tú crees que los seguidores del apocalipsis me aceptarían? Recuerdo todos los libros que nos dejaron cuando visitaron la tribu. Sí, pues por supuesto. Les puedo preguntar yo por ti, le voy a decir. ¿Lo harías? Muchas gracias. Iría yo, pero ¿qué pasa si dicen que no? Los Kang no me readmitirían y entonces me quedaría solo. Bueno, bueno. Yo les voy a decir, amigo mío. Me dieron una misión. Hermoso. Solo ir a preguntar. Y como pueden acordarse, nuestro personaje era mensajero, así que es su vocación. Ir por ahí de recadero y dando mensajes. ¿Qué opinas de la alianza de los Kang con César? ¿Qué? Espera, espera. ¿Que ahora somos aliados de César? Bah, típico. Nadie me dice nunca nada. No, veo difícil que se hagan una alianza con los César. ¿Qué estás haciendo? En realidad, nada. Solo intento prepararme mentalmente para la iniciación. Una vez más. ¡Yo puedo! Me ha sonado muy poético. Oh, ¿eso te pareció? Bueno, vale, estaba componiendo versos. Ya sé que no es algo que se espere de un gran Kang. Los seguidores del apocalipsis vinieron al campamento siendo yo un crío. Cuando trajeron libros antiguos, me pasaba las horas leyendo poesía de la preguerra. Mira tú, con razón tiene tan buen gusto. ¿Por qué la poesía no encaja con los grandes Kang? ¿Tú te has fijado en esta tribu? Si no es una balada épica sobre aniquilaciones y lamentos de borrachos, no les gusta otra cosa. Y qué cosita es la iniciación. Todos tienen que hacerlo. Bueno, todo el que quiera ser un Kang. Te sueltan en el ring y te golpean durante un minuto entero. Si sobrevives, estás dentro. ¡Chuta, güey! Eso no suena tan mal. Bueno, si no eres ningún bestia depravado como Regis, ni estás tan fumado como Jack, lo he intentado cinco veces y aún nada. ¡Chuta, güey! Indulgente. ¿Qué rima con indulgente? ¿Eferves? No, no, queda fatal. Ah, mira, es el pelotillero. Me gustaría escuchar alguno de tus poemas. Ah, bueno, no estamos aquí para escuchar poesía de Neruda. ¿Y este tipo qué más tiene que decir? Aún nos queda una buena caminata por delante. Habla rápido. Ah, pues ya llegaste a casa, amigo. ¿Qué estás hablando? Estás loco, estás loquito. ¿Habrá algo que rime con casa 2? Bueno, por lo menos encontramos a alguien que nos dio una ambición, una excusa para ir con los seguidores del apocalipsis. Que igual hay misiones interesantes por ahí. Y nada, gente, espero les gustó este video. Y si es así, déjenme un like, que lo vean. Un like enorme del porte de Logrande Khan. Y si no están suscritos, por favor, suscríbanse, que se varía muchísimo. Recuerden que si me quieren seguir escuchando, tengo un podcast en la descripción. Y también no olviden dejar sus comentarios para que este video no quede en el olvido. Y nada, gente, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.